Bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas al segundo día del curso, bueno, estamos en el 13º o 13º curso de Prestos Arte, que me alegro un montón de ver a gente conocida que nos echábamos de menos el otro día. Y mirad, esta es una charla que en principio iba a ser la charla que iba a abrir el curso y es una charla que nos parecía especialmente emocionante. Tiene que ver con una de las piezas que está ahora mismo en el museo, en la azotea del edificio y que, bueno, desde que la instalaron ha supuesto como algo muy especial para nosotras, como en el departamento, ha sido una de las piezas con las que más estamos trabajando y que para nosotros ha sido también un poco recuperar la emoción o algo así con el arte. Entonces, nada, si os parece os dejo con las dos Helenas, Elena Tena y Elena Alonso, que es la artista y la bióloga con la que ha estado trabajando, haciendo este proyecto al cuidado de las pequeñas sombras, que es como se llama esta pieza. Y nada más, poco más. Esperemos que podamos hablar mucho después de vuestra intervención. Muchas gracias. 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 Y pensar sobre esta relación que existe. ¿No? Lo que pasa que, claro, de repente pensar en un largo plazo para mí era como pues cambiar totalmente, cambiar totalmente, cambiar totalmente de chip, ¿no? Era como un reto bastante grande y sobre todo como pues me daba como mucha responsabilidad la idea de ocupar un espacio en este museo además que es un espacio público, ¿no? Pues como de repente tener un lugar para mí, ¿no? Pues como de repente tener un lugar para mí, ¿no? Para plantar ahí yo mi cosa y que estuviese ahí un montón de tiempo, ¿no? Era una cosa que me daba mucha responsabilidad. Entonces, tardé como bastante tiempo en arrancar un poco como en encontrar el punto de partida como digamos como un lugar en el que yo me sintiese cómoda, en el que sobre todo que no me sintiese invasiva, ¿no? Como pensar qué hacer de manera que no interfiriese con el funcionamiento del museo y con un futuro y un montón de posibles proyectos y actividades y cosas que podrían suceder en el museo y que yo tenía como que imaginar, ¿no? Como no interferir con ellas. Entonces, era una cosa como muy difícil de pensar. Entonces, lo primero, digamos, el primer momento en el que empecé a sentirme más cómoda dije, pues voy a hacer algo pequeño, ¿no? Parecía una tontería, ¿no? Pero de repente hacer algo pequeño era como pues algo que me gustaba, ¿no? De hecho, pensaba como en algo pequeño casi como si fuese a hacer un secreto en el museo, ¿no? Que no tuviese como esa presencia, ¿no? Que es lo que sueles hacer cuando quieres lucirte, ¿no? Básicamente. Pues era un poco como cambiar ese chip y pensar en hacer algo pequeño. Yo me imaginaba como un agujero, ¿no? Como una grieta en el museo. Algo que incluso como pudiese estar como metido en la estructura del museo, ¿no? Que no ocúpase como un lugar de los que se habitan normalmente por el público, ¿no? Y por las obras, sino como algo que estuviese como incrustado, ¿no? En la estructura del museo. Y me imaginaba eso como un agujero, como un pliegue, una grieta, un recoveco, ¿no? Como algo oscuro, ¿no? Como algo escondido y secreto, ¿no? Como un poco con este espíritu. Y pensaba mucho en este momento en una intervención que no sé si conocéis de Pipilotti Rist en el PS1, que también es una intervención de carácter permanente. Que me llamó mucho la atención cuando la conocí porque consiste en el hall del PS1, que es un museo importante, imponente, ¿no? Pues en el hall que tiene una tarima de madera, de repente hay un agujerito en el suelo en el que tú llegas como empiezas a oír un ruido extraño y de repente te agachas y ves que ahí hay una instalación de vídeo, se la ve a ella por el agujerito, pues hablándote, ¿no? Y bueno, es un vídeo más complejo. Y me gustaba mucho como esta cosa como tan mínima, pero a la vez como también como muy intensa, ¿no? Con la relación con el cuerpo, porque se establecía ahí como una cosa como muy íntima, ¿no? Tener que agacharte, tener que mirar por un agujerito. Y esta cosa como medio de secreto también, ¿no? Pues a pesar de que es un artista que no es referente mío en general, ¿no? Pero esta pieza como que sí la tenía muy en mente, ¿no? Y aparte de no ser invasiva, ¿no? De no querer ocupar mucho espacio, ¿no? O invadir un poco el terreno de los demás. Pues también quería aprovechar el potencial de que me habían ofrecido un largo plazo, ¿no? Que es una cosa que incluso en nuestras vidas parece como imposible de tener, ¿no? Como que todo parece que funciona en base a la inmediatez, ¿no? Con un ritmo muy acelerado. Entonces, me gustaba mucho como, o sea, quería de alguna manera que la pieza aprovechase ese potencial, ¿no? No solo el hecho de poder verla muchas veces a lo largo de mucho tiempo, que la pudiesen ver muchas personas a lo largo de una mini historia, ¿no? Sino que la pieza en sí misma creciese, ¿no? Como que yo me imaginaba que creciese, que se transformase con el tiempo, que fuese como una especie de acumulador o de registro, ¿no? Como que fuese, yo me imaginaba algo, pues eso, como un recoveco que estuviese un poco ajeno al ritmo de reseteo constante del museo, ¿no? Que es un poco, pues, el ritmo habitual, ¿no? El museo, cada equis se vacía, se limpia, se pinta de blanco y se vuelve a suceder otra cosa, ¿no? Como que hay una especie de continuo comienzo en el espacio, ¿no? Y ese continuo comienzo empieza en un espacio como totalmente blanco, nuevo, limpio, sin ningún pozo de nada, ¿no? Entonces, pues, estas ideas sobre el tiempo, ¿no? El registro del tiempo, este acumulador y la idea de hacer algo pequeño, que también, algo pequeño y oscuro, ¿no? Como algo escondido, que también es un poco contraria a la imagen más común del museo, ¿no? En el que las piezas o las obras o todo en general como se basa un poco en la claridad, ¿no? En lo diáfano, en los espacios abiertos, despejados, ¿no? Como que todo lo luminoso, ¿no? Como que todo ronda un poco, pues, también esta imagen de lo esplendoroso, ¿no? De lo que luzca todo, de lo espectacular también, ¿no? Pues, un poco mi idea era eso, pues, por las características de la invitación, pues, salirme un poco de eso y hacer como una pequeña aportación de otra cosa, ¿no? No como una crítica, porque también entiendo, o sea, yo, pensando mucho sobre el museo, siendo un espacio público, además entiendo que es un espacio en el que tiene que haber mucha circulación y tienen que suceder muchas cosas y dar lugar a mucha gente y muchas cosas nuevas todo el rato, ¿no? Pero, bueno, pensaba un poco en esa idea, ¿no? En esa idea de un pequeño espacio que generase como un pozo o algo así, ¿no? Pero, de repente, pues, esto fueron los pensamientos que yo estaba teniendo en 2019 y, de repente, pues, ocurrió una pandemia y, claro, esta idea del acumulador, del rastro, de la, ¿no?, como una pieza un poco indomable de dejarla estar y que se transformase con el tiempo y tal, pues, de repente, tuve bloqueo total, ¿no? Como que me costaba mucho pensar, proyectar a largo plazo como las personas iban a relacionarse con la pieza, ¿no? O sea, me costaba mucho porque no había, no en un momento en el que, bueno, y todavía yo creo que no hemos digerido mucho como todo lo que ha ocurrido y todo el pozo que nos está dejando, como ha transformado nuestra manera de habitar, digamos. Pero, además, tenía como un poco la incapacidad porque pensaba, pues, igual, pues, trabajo con ello, ¿no? O lo incorporo a la obra, pero no me sentía ni con la capacidad ni con la motivación tampoco de incorporar nada de eso, ¿no? Entonces, pues, de repente fue como, pues, eso, no sabía muy bien cómo afrontar la pieza y demás. Y, de repente, pues, la verdad que fue como, de repente, como un día motivado por otro desastre climático que fue Filomena, de repente se me ocurrió que, claro, yo estaba pensando todo el rato en el interior del museo, ¿no? Estaba pensando en el uso de los espacios, en las personas, en el programa del museo, ¿no? Estaba pensando todo el rato dentro del museo. Y, de repente, pues, decidí cambiar un poco de posición y salirme fuera, ¿no? Que era también como una necesidad vital que tenía y que tuvimos todos, yo creo, ¿no? Y en ese salirme fuera, pues, de repente, empecé a pensar más en el museo como parte de un paisaje, ¿no? O sea, pensar que este edificio no solo forma parte del sistema cultural, sino que también forma parte del ecosistema, ¿no? Y que ahí hay una participación inevitable, ¿no? Hay un intercambio que, en realidad, está sucediendo, para bien o para mal, ¿no? Ahí existe este intercambio ya, ¿no? Y que lo que ocurre en el museo no es solo su programa de exposiciones, su programa educativo, su... ¿no? Como todo lo que ocurre dentro y para el consumo de las personas, sino que también hay otra parte que está ocurriendo en el museo, ¿no? Lo que pasa es que igual, pues, las miradas no están centradas en eso, ¿no? Entonces, bueno, en este momento de salirme fuera, que además el museo cuenta con una azotea espectacular que hemos usado muchísimo, ¿no? Y que tiene muchísimas posibilidades, pues, este momento de salirme fuera, pues, también empecé a pensar en los otros cuerpos, ¿no? Como otros cuerpos que no son las personas y que también forman parte de este espacio, ¿no? Y así un poco, pues, este momento de salirme fuera, de pensar en este... en cómo afrontar como este beneficio mutuo y enfocarlo también desde lo ecológico, ¿no? Que para mí también era como un plus en esa responsabilidad, ¿no? Que os decía al principio, pues, fue lo que me llevó un poco a definir ya la pieza como en el sentido de hacer más amable esta relación, lo que pensé al principio era en hacer un nido, ¿no? Yo pensaba en nidos porque ni siquiera sabía el tema de los refugios, no sabía ni siquiera la diferencia que había ni nada, ¿no? Son cosas que he aprendido después. Y, bueno, pensaba en eso, ¿no? Como en hacer, como alojar un poco esa parte de fuera en el adentro del museo, ¿no? Y si os dais cuenta, en realidad, aunque para mí había sido como cambiar de chip total, ¿no? Salirme fuera y abandonar un poco lo que estaba pensando, en realidad, al rato me di cuenta que en realidad seguía con la misma idea, ¿no? Como que seguía pensando en ese agujero, en ese recoveco, en ese, ¿no? Que son los nidos, ¿no? Que son como pequeños huecos, pequeños espacios oscuros, ¿no? Donde tú en realidad no ves lo que hay dentro, ¿no? No sabes, no ves lo que está sucediendo. Pero sobre todo me gustaba mucho la relación con el tiempo, ¿no? Que yo creo que ha sido como lo que más he disfrutado pensando sobre la pieza, ¿no? Me gustaba mucho la relación con un tiempo lento, ¿no? No solo con la idea, de hecho, de que se transformase, ¿no? De que tuviese una vida, una evolución, de que creciese o que fuese como tomando de diferentes formas. Sino, bueno, que tuviese como esta relación con un tiempo lento que, digamos, es un poco contrario, pues, al tiempo productivo, ¿no? Como de consumo rápido, ¿no? Al que estamos acostumbrados. Y esto liga un poco con un enfoque ecofeminista que me gusta mucho y que llevo tiempo pensando mucho sobre ello, ¿no? En mi trabajo en general. Y que tiene que ver con la idea de que, bueno, el ecofeminismo lo que hace es como poner en paralelo la idea de que la explotación o la dominación que existe sobre el territorio con la dominación o la explotación del cuerpo de la mujer, ¿no? Y yo llevo mucho tiempo pensando que, como la raíz de casi todos los problemas que, o creo que podría decir, como todos los problemas que tenemos, o el principio de la solución está en el tema de los cuidados, ¿no? En la idea de que es un tiempo que no está contemplado, ¿no? Que se queda un poco al margen del sistema por no ser un tiempo considerado productivo, a pesar de que los cuidados es lo que mantiene un poco la vida, ¿no? Y genera la vida. Pero es un tiempo que no está contemplado y que, sobre todo, hay un gran sector de la aprobación que no contempla como suya, ¿no?, esta práctica de los cuidados. Pero además creo que hemos como desaprendido a cuidar muchas cosas, ¿no? Cuando hablo de cuidados también no me refiero solo a las personas, sino también, pues eso, al territorio, pero también a los objetos, ¿no?, a las cosas que usamos, a las arquitecturas, ¿no? Como que cuidar esas cosas e incorporar ese tiempo que necesita como sus ritmos particulares en la vida normal me parece como muy importante, ¿no? Y, bueno, la pieza obviamente, pues es inanimada, ¿no? No hace esa tarea de manera activa, pero sí que tiene mucha relación con, yo creo, con este tiempo lento, ¿no? Y me gustaba mucho, pues, la idea de que pone el juego también como la expectativa o la necesidad de satisfacción, ¿no? Porque muchas veces, bueno, también por lo que el breve tiempo que ha estado ya puesta, pues sí que parece que hay como mucha inquietud, ¿no? De que ocurre, no pasa, ¿no? Si pasa, ¿no? Como que es un poco, pues, una pieza que lleva a otro ritmo y que tiene la necesidad de estar a lo mejor muchos meses sin que ocurra absolutamente nada, ¿no? Y eso parece un lujo ahora mismo, ¿no? Con el ritmo de vida que llevamos poder contar con ese tiempo de espera, por ejemplo, ¿no? Simplemente. Y nada, entonces, dentro de esta idea del nido, pues había muchas posibilidades, lamentablemente, porque el terreno urbano, pues se ha comido mucho el terreno natural, pero de las cosas que conocía un poco de proyectos que se habían hecho, de cosas que conocía que se habían hecho en Madrid también, porque entendía también que lo local, pues, era importante como tenerlo en cuenta, de repente, pues, me interesó muchísimo el tema de los murciélagos, ¿no? Porque, primero, porque lo desconocía totalmente, o sea, era una cosa que me pillaba de nuevas absolutamente. Desconocía totalmente la necesidad de los refugios, desconocía el animal, a pesar de que vivimos con él, ¿no? Me parecía muy curioso como todo este desconocimiento, ¿no? Y luego, formalmente, también los refugios como son, ¿no? Como que me parecían como cosas extrañas, que no entendía cómo funcionaban, ¿no? Como que de repente reflejaba como una manera de habitar de otro cuerpo, ¿no? Que no entendía para nada, me pillaba como totalmente ajeno, ¿no? Y además de esto, pues, también es un animal que es un poco, está un poco dentro de lo indeseable, ¿no? Digamos, es un poco, pues, un animal que tiene muy mala prensa y que tiene también como esta cosa de la oscuridad, de la sombra, de lo desconocido, ¿no? Que hilaba un poco, pues, con estas ideas, también del principio, ¿no? Que quería manejar, en lugar de trabajar, pues, eso, con lo esplendoroso, con lo que luce, con lo luminoso, ¿no? Pues, trabajar también con esta serie de cosas que de repente, cuando ya las conoces, ves que son luminosas, pero cuando hay un desconocimiento total, pues, ocurre lo contrario, ¿no? Y me gustaba mucho, pues, eso, como traer una, como esa parte oscura al museo, ¿no? El título, el cuidado de las pequeñas sombras, las sombras, pues, no se refiere, o sea, se refiere también a las sombras de los murciélagos, ¿no? En el cielo, pero también el cuidado de las sombras, como no solo lo que es bonito, lo que parece, ¿no? Como lo fácil, digamos, como afrontar un poco, pues, estas dificultades también. Y, por otro lado, también en relación al museo, me parecía muy interesante, de repente, también trabajar con un animal que, precisamente, la visión o la visibilidad, ¿no? Que es también una cosa en la que se fundamenta este espacio muchas veces, ¿no? En lo que ves, pues, de repente, estaba relegado a un segundo plano, ¿no? Y encima es una pieza que está colgada alta, ¿no? Que para las personas es una pieza que ves de lejos, ¿no? Me gustaba como esta cosa, pues, un poco ajena a las personas, ¿no? De alguna manera. Y, sobre todo, también en relación a la noche, por ejemplo, que es un tema que en los últimos años, un poco en el discurso cultural, se ha estado tratando bastante. Se ha hablado mucho de las políticas de la noche, un poco hablando también de la medida del no control, el control de lo que puede suceder en la noche, ¿no? De las sombras, de la oscuridad. Y, de repente, pues, me parecía bonito traer esta otra parte de la noche que no estaba contemplada en absoluto en ese discurso, ¿no? Obviamente, porque se sale del tema cultural, ¿no? Pero me parecía bonito también como contexto un poco de lo que se ha estado tratando últimamente, ¿no? Y luego la imagen como tan poderosa que yo espero que ocurra lo antes posible del relevo en el tiempo del museo, ¿no? Como me parecía como tan bonita la imagen de pensar que el museo en su plena actividad, ¿no? Por el día, pues, hay un lugar en él en el que están estos animalillos ahí escondidos, aletargados, aletargados, durmiendo plácidamente, fuera del alcance de la vista de las personas, y que al atardecer, al caer la noche, ¿no? Cuando ya nosotros pues vamos recogiendo y vamos cerrando, pues, estos animales de repente salgan y empiecen como su momento frenético, ¿no? Me parecía como una imagen preciosa, la verdad. Una imagen que además tiene mucho que ver con algo, o sea, que igual no vamos a ver, ¿no? Eso me gusta mucho de la pieza también, que tiene esta parte de muchas cosas que van a suceder y que no son para que las veamos nosotros, ¿no? Sino que, pues, van a suceder y ya está. Entonces apela un poco más a la imaginación y a pensar cómo va a tener este tipo de imágenes, ¿no? Y, pues, nada, ya decidida al tema de los murciélagos, claro, lo primero que hice fue buscar a alguien experto porque yo no tenía absolutamente ni idea de, vamos, tenía lo básico que había visto por ahí, pero, claro, necesitaba saber si realmente, pues, tenía sentido, si tenía sentido aquí en Móstoles, en el museo, y un montón de cosas, ¿no? O sea, todas estas ideas de, un poco más de imágenes mentales que yo iba teniendo, pues, luego están reflejadas en la pieza, ¿no? Esta conexión con el paisaje, esta forma de cuerpo, arquitectura, cuidante, ¿no? Están relacionadas en lo formal, pero luego la pieza también está súper calculada en su diseño para que pueda ser exitosa como refugio para murciélagos, ¿no? Que fue toda la parte que Elena, pues, me estuvo ayudando muchísimo. Y, nada, yo creo que con esto te doy paso. Muy bien, pues, muchas gracias, Elena. Y, nada, gracias a todos por estar aquí hoy, a Carlos y a toda la Universidad Popular, pues, por todo lo que habéis hecho para que esto saliera adelante al museo, pero sobre todo a Elena porque sin ella, pues, yo no estaría aquí hoy. Y le estoy muy agradecida de que, bueno, esta historia que has contado tan bonita, que hemos estado hablando mucho, pero que yo también tenía mucha intriga de saber por qué elegir a los murciélagos, ¿no? Pues, la verdad que he de confesar que cuando recibí el email de Elena, pues, me sorprendió mucho, porque para mí probablemente sea el proyecto más diferente y original que también he participado con los murciélagos. Y, de hecho, todos mis compañeros, cuando le he estado dando difusión estos días por las redes, estaban alucinando. ¡Ah, qué original! Y, claro, estamos deseando también que esto funcione, pero, bueno, ya solo la historia en sí, me parece que aunque no se ocupe, que esperemos que sí, ya en sí es un ejemplo maravilloso. Y, bueno, pues, me imagino que muchos de vosotros, quizás más ajenos al mundo de la biología y, más concretamente, de los murciélagos, pues, os preguntaríais el porqué de los murciélagos, ¿no? Aparte de, por todo lo que ha contado ya Elena, o sea, por qué los murciélagos son importantes, ¿no? Por qué hay que conservarlos y por qué hay que darles estos refugios para que aparezcan los murciélagos en Móstoles y en el museo. Pero, bueno, pues, los murciélagos son fascinantes, podríamos estar aquí horas hablando de ellos, aunque no os lo creáis, pero sí que es cierto que, si lo pensáis, son el único grupo de mamíferos que conocemos que vuele como tal y no vale si alguno por aquí, sabéis, me dice, ¡ah, la ardilla voladora! No, porque esa planea, esa se tira y planea, pero volar como tal, de que puedan volar desde el suelo, solo lo hacen los murciélagos. Y, además, tenemos una gran diversidad de murciélagos en el planeta, hay más de 1.400 especies actualmente y seguimos descubriendo especies nuevas y no hay que irse a los trópicos, o sea, hace dos años, en el grupo en el que ahora colaboro en la Estación Biológica de Doñana, que hacen una labor increíble, describieron una especie nueva en España, o sea, que tampoco hay que irse tan lejos, ¿vale? Y ya os digo que hay murciélagos como incelena por todas partes, pero al ser nocturnos, pues claro, están ahí esquivos huidizos que parece que no están, pero que los tenemos en nuestro entorno. Y luego, además, hacen algo con lo que yo trabajo mucho y que es lo que vamos a ver después, que hubiera estado bien verlo aquí, pero no os preocupéis porque al subir lo veremos en el exterior, que es el tema de la ecolocación, emitir sonidos para ubicarse en el espacio, ¿vale? Entonces, claro, emiten ultrasonidos, es decir, emiten por encima de nuestro rango audible, en uno de estos paneles, en el panel que tenemos ahí en medio, que podéis ver, eso por ejemplo, sería el sonido hecho en imagen, que es lo que vamos a ver arriba. Entonces, esto, que parece así tan simple, es algo muy sofisticado, si lo pensáis para los animales, que han conquistado un nicho, que es el acústico, ¿no?, de poder ubicarse en el espacio en base al rebote de su propio sonido, ¿no?, del sonido que emiten. Y además nosotros no los escuchamos cuando salimos fuera porque es ultrasonido, es decir, emiten por encima de nuestro rango audible y por eso hoy hemos traído un micrófono que es capaz de detectar el sonido inaudible para el humano y que lo vamos a transformar en audible y podremos ver en la pantalla y si hubiera suerte, porque a lo mejor todavía es un poco pronto para la actividad de los murciélagos, aún estamos en invierno, pero si hubiera suerte y hubiera murciélagos en el entorno, pues los vamos a poder escuchar y ver cómo emiten, ¿no? Entonces, bueno, pues como veis es otra de las cosas que los hacen fascinantes, ¿no? O sea, yo cuando hablamos de murciélagos, todo el mundo a lo mejor piensa en Batman y yo digo que el superhéroe no es Batman, son los murciélagos, porque como veis hacen un montón de cosas que son increíbles. Pero no hemos hablado de la más importante, que es la función que tienen en el ecosistema, ¿vale?, que hacen una diversidad de cosas, una multitud de cosas importantísimas. Una de ellas, que lo hacen todas las especies que tenemos aquí en España y en Europa, es que son insecticidas naturales, ¿vale? Todas las especies que tenemos son insectívoras. Entonces, para que os hagáis una idea, el murciélago común, que es el que creemos que ocupará la pieza que tenemos aquí en el museo, es capaz de comer hasta 3.000 insectos en una sola noche, ¿vale? Es una barbaridad si lo pensamos y de hecho si lo hacemos proporcional un poco a nosotros para hacernos una mejor idea, no voy a preguntarle aquí el peso a nadie, pero imaginaos una persona media de 60 kilos, pues para un murciélago es como cuando come en su época de máxima actividad llega a comer hasta 2 tercios de su propio peso en insectos, ¿vale? Es decir, que es como si una persona al día comiera 40 kilos de comida al día, ¿vale? Entonces, es una barbaridad, entonces el papel que tienen como controladores de plagas en el entorno y de una manera biológica, sin usar químicos ni pesticidas y demás, pues es bastante importante, ¿vale? Esto aquí en España, pero si nos vamos a otras partes del mundo, por ejemplo, tenemos murciélagos que son frugívoros, que comen fruta y además hemos dicho ya que son mamíferos voladores, entonces son capaces de desplazarse largas distancias, incluso entre islas en una misma noche y al excretar, excretan esas semillas que han dispersado largas distancias o incluso entre diferentes ambientes y que encima al excretarlas va con el propio guano, que el guano también es algo muy importante, no sé si sabéis lo que es, es el excremento del murciélago, ¿vale? Que es muy rico en nutrientes, sobre todo en nitrógeno, es el mejor abono natural que dicen que hay, entonces se ha visto que cuando concretamente los murciélagos dispersan semillas, proliferan más que, por ejemplo, con otras especies, por ejemplo, de aves. Entonces hay un artículo publicado que dice que los murciélagos dispersan de 2 a 5 semillas por metro cúbico en la zona selvática, en zonas tropicales, o sea que imaginaos la importancia que tienen sin saberlo de lo que están haciendo ahí fuera, que no percibimos. Y luego también los hay polinizadores, los hay que se alimentan del polen de las plantas y de hecho, por ejemplo, ejemplos muy sencillos como el tequila, la bebida del tequila viene del agave, de una planta que cuando florece solo la poliniza a una especie de murciélago en concreto. Entonces, si ese murciélago no existe, no existe la planta y entonces, bueno, pues al final, no bats, no tequila, no party, ¿vale? O sea, al final, como veis, tiene muchísima importancia y de hecho a mí me gusta mencionar mucho lo que dice un amigo mío que es Rodrigo Medellín, que lleva trabajando con murciélagos más de 30 años en su conservación y siempre dice eso, que si te has tomado, por ejemplo, algún producto de maíz, si llevas una prenda de algodón o has bebido café, tu vida está estrechamente ligada a los murciélagos de una manera indirecta, aunque tú no seas consciente, ¿no? Entonces, para que veáis la importancia que tienen. Entonces, bueno, esto es un poco que creo que no es necesario, pero fijaos la justificación a la hora de pensar en los murciélagos y su conservación, ¿no? Por eso a mí me hizo mucha ilusión cuando Elena me llamó y además para mí también era muy diferente porque esto que veis aquí abajo en medio, que luego podemos enseñaros o si queréis enseñamos ahora, esto de aquí, por ejemplo, sería una caja refugio estándar, ¿no? De las que nosotros usaríamos para poner a los murciélagos, ¿vale? Entonces, ¿por qué poner cajas? Bueno, ya hemos visto que el papel que tienen es importantísimo y, claro, las cajas refugio, lo que decía Elena cuando nos referimos a un refugio, es donde el murciélago va a meterse para pasar el día descansando, en primavera criando y en invierno, pues incluso hibernando, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Pues que la alteración y el impacto que estamos ejerciendo en el entorno, ya no solo para murciélagos, sino para cualquier tipo de la biodiversidad en general, es muy fuerte, ¿no? Entonces, con esta alteración y destrucción del hábitat, pues muchas veces estamos acabando con los refugios, en este caso de los murciélagos. Entonces, muchas veces, como medida compensatoria, algunos proyectos o para poder favorecer de nuevo la presencia de murciélagos, lo que hacemos es poner caja refugio, como esta que veis aquí. Un ejemplo muy bueno, por ejemplo, imaginaos en un hábitat que es de cultivo, donde previamente había un hábitat natural que hemos arrasado para plantar y hacer un paisaje que es monogéneo total, ¿no? Y donde además es todo pasto o es viña, entonces no hay ni un solo sitio donde se puedan refugiar los murciélagos. Entonces, si uno pone postes con cajas como estas, pues favorece el que otra vez los murciélagos que estaban ahí y han desaparecido vuelvan a aparecer. Y otro ejemplo muy bueno, pues es en las ciudades, ¿no? Entonces, por eso cuando Elena me llamó y me preguntaba lo de si en mosto les tenía sentido, pues sí tiene sentido, evidentemente, porque al final las ciudades, pues vamos un poco, ¿no?, expandiéndonos, creciéndonos y cargándonos un poco lo que había en el entorno y es una manera de favorecer el que vuelvan a ocuparse esos entornos, esos espacios, por las diferentes especies y en este caso por los murciélagos, ¿no? Y es un concepto muy bonito esto lo que nos lleva a las ciudades verdes, ¿no? El concepto de las ciudades verdes, de favorecer ciudades con menos contaminación, con menos emisión de gases, de contaminación lumínica, acústica, que en el caso de los murciélagos concretamente les afecta bastante, ¿no? Por esto que hemos hablado de la ecolocación y de que son animales nocturnos. Entonces, bueno, a mí me gustaba mucho por todo, ¿no? Porque primero era una caja refugio muy diferente, encima era en un entorno donde seguro les viene muy bien y les hace mucha falta y favorecemos de nuevo esas ciudades verdes, ¿no? Entonces, bueno, esto sería una caja, bueno, no sé si sabéis, como decía Elena, a veces es complicado entender por dónde entraría el murciélago, cómo lo haría. Bueno, esta fisurita que veis aquí, que creo que lo habéis imaginado todos, pues es por donde el murciélago llegaría volando, se posaría aquí en la pared y entraría, ¿vale? Por esto tan pequeñito les da de sobra y entran perfectamente y de hecho, bueno, pues luego en su interior, esto que podéis ver aquí, tenemos un murciélago ejemplo de peluche, ¿vale? Se meterían aquí, aquí son capaces de meterse hasta decenas de individuos, ¿vale? Que son animales muy sociales y conviven en colonias y pueden llegarse a meter varios y, bueno, como veis la pared es rugosa, entonces se enganchan ahí bastante bien y se quedan ahí colgados y se meten varios, ¿vale? Entonces, bueno, pues como vais a ver luego la pieza es muy diferente, pero como decía Elena, para mí también era todo un reto porque había que mantener un poco las características biológicas, ¿no? De que fueran atractivas y útiles para los murciélagos sin perder esa parte estética y toda la idea, ¿no? Que comentaba Elena con la pieza, ¿no? Entonces era algo también, un reto muy interesante también para mí, nada, pues como comentaba Elena, claro, a la hora de colocar cajas, nosotros en general tenemos que tener en cuenta diferentes factores, que el sitio sea idóneo y luego también una cosa que cuando hablamos le comentaba y que me gusta porque ya lo mencionaba ahora, ¿no? Que muchas veces la gente pone una caja, bueno, se piensan desde que vamos a llevar murciélagos dentro, aquí eso no es así, todos los murciélagos son especies protegidas, no las podemos tener ni las podemos estar moviendo de aquí para allá, nosotros les, digamos, les damos un refugio potencial, les favorecemos con refugios que ellos pueden utilizar o no, ¿vale? Entonces aquí no hemos traído murciélagos ni nada, hemos puesto lo más atractivo posible y si ellos quieren y pueden, pues las ocuparán, ¿vale? Y entonces, claro, lo que le comentaba Elena, muchas veces la gente pone cajas, por ejemplo, para el control biológico de plagas en zonas de cultivos y claro, quieren el efecto inmediato, el ya, ¿no? Y entonces hay que tener mucho en cuenta que esto es a medio o largo plazo, entonces, pues esa espera, ¿no? Esa, tener en cuenta ese tiempo que tiene que transcurrir para ver si son exitosas, que esperemos que sí, que esto, claro, es como todo, ¿no? Al final en la biología pues uno nunca sabe, hace todo lo posible y a veces, pues te encuentras murciélagos en los sitios más inhóspitos que jamás pensarías y otras veces en el sitio es ideal y no lo encuentras, ¿no? Pero hemos intentado hacer todo lo posible y, bueno, y básicamente esto es un poco, ¿no? Que les asesorando a Elena, pues ahora veréis la pieza, es una pasada, es chulísima, a mí me encanta y encima, pues aunque uno de primeras cuando la ve no lo aprecie, pues reúne todas las características que serían idóneas para que podamos tener colonias de murciélagos en su interior que como veis pues tienen un papel fundamental y así encima pues favorecemos un poco este concepto más de ciudades verdes, ¿no? Y sensibilizadas con el cuidado del entorno, ¿no? Entonces esto sería un poquito, si luego pues tenéis más dudas de los murciélagos o queréis hacer, bueno, hemos traído la estrella que se me ha olvidado enseñar. Yo tengo un murciélago disecado, ¿vale? Que murió por causas naturales y, bueno, como no los podíamos ver y, como os digo, son especies protegidas que hay que tener permisos, esto lo tengo porque yo tengo permiso y porque ya murió el pobre en casos naturales y, bueno, quedó totalmente momificado en una bodega y, bueno, esto que veis aquí sería un adulto de murciélago común del Pipisteros Pipisteros del que estábamos hablando que, como veis, es una cosa muy pequeña. O sea, que la gente cuando dice que son vampiros, que me van a chupar la sangre, que no. O sea, fijaos, esto es un adulto, come insectos y este es el que os digo que llega a comer más de mil insectos en una sola noche fácilmente y que tiene ese papel tan importante, ¿no? Entonces, bueno, Elena, la pieza, la parte esta que tenemos aquí, ¿no? Que sería una parte de la escultura, de la pieza, pues, bueno, nosotros hicimos pruebas se cuenta, el making of se cuenta de, hicimos pruebas con el murciélago porque, claro, como os comentaba, para mí todo es muy diferente entonces nosotros normalmente sabemos que en este tipo de paredes y de irregularidades el murciélago con el pulgar que tiene aquí se agarra y puede reptar pero no sabíamos muy bien si iba a funcionar la estética de la pieza con que el murciélago pudiera volar, aterrizar y moverse entonces, bueno, pues estuvimos haciendo pruebas y a ver, no sé si lo vais a ver los que estáis por aquí atrás si no ahora os pasáis, pero en principio un momento que me voy a quitar el micrófono como veis cuadraba perfectamente, o sea, el murciélago volaría llegaría aquí y ya, como ellos se desplazan así digamos, agarrándose con los pulgares, ¿no? rectando un poquito, pues entrarían dentro de lo que es ya la estructura ¿vale? que luego se verá mejor fuera Sí, la pieza, es que no hemos contado lo que hay por aquí pero bueno, esto que es un trozo de una de las placas de lo que está compuesta toda la pieza, digamos con esa textura interior para que puedan trepar los murciélagos y en realidad el refugio, la pieza de arriba lo que es una combinación de estas placas con algo parecido más a estas cajas de madera que son un poco más diferentes que aquella y que son, tienen unas cámaras planas y los murciélagos entran por debajo, ¿no? O sea, aquí sería el mismo mecanismo o sea, el murciélago puede aterrizar o aquí o aquí abajo como veis, estos pliegues es para favorecer el que gracias, es para favorecer el que el murciélago al llegar se pueda agarrar, porque a veces con la pared lisa hay gente que hace cajas artesanales y dice oye, es que no me ocupan pero claro, porque no se pueden agarrar, ¿no? Entonces, esta es de una cámara única pero si os fijáis, bueno, aquí hay otro claro, por supuesto al entrar van reptando por aquí y ellos se quedan aquí arriba como este peluchito que veis aquí aquí hacen sus piñitas de colonias y se quedan ahí y entonces, como decía Elena, esto puede ser único o se pueden hacer varias cámaras que eso favorece más el que se ocupen porque se van cambiando entre las cámaras en función, o sea, los murciélagos que esto, si no lo hemos comentado a diferencia, por ejemplo, de las aves que tienen nidos digamos que un pájaro selecciona un sitio aporta material haciendo lo que es propiamente el nido y ya cría ahí todo el... bueno, pues desde que ponen los huevos hasta que los pollos se desarrollan pero en el caso de los murciélagos ellos no aportan material ellos simplemente ocupan espacios que por eso a mí me estaba gustando mucho cuando Elena hablaba de ocupar las grietas de los agujeros ellos hacen precisamente eso buscar esas sombras, esa oscuridad meterse ahí y refugiarse entonces por eso se le llama refugio porque no es un nido como tal no está aportando nada de hecho la gente que tiene murciélagos en las casas me dice, jo, es que me van a hacer ahí un nido y tal ellos ni abren el agujero ni lo agrandan ni te llevan material simplemente se meten allí ¿vale? entonces en este caso se meterían y claro, en función de si de repente hace un día que haga mucho calor y por ejemplo se sobrecaliente una caja o la pieza si tienen varias cámaras se pueden ir moviendo y poniéndose las más exteriores o las más internas en función de si hace más frío o calor o incluso cambiarse de refugio con la cría a cuestas se la llevan volando la llevan agarrada y se cambian a otro sitio ¿vale? entonces es lo bueno y es lo que le comentaba Elena que lo mismo parte de la época del año está ocupada y parte no es lo bueno y lo bonito que tiene esa espera y ver si se ocupan cuántas se ocupan cuánto tiempo están o todo esto ¿no? y bueno pues muchas gracias la idea el pronóstico que tenemos es que en primavera podamos verlos ya esperemos a ver no es lo normal y más en las zonas urbanas precisamente por este impacto que genera pero yo creo que con lo bonito y lo bien que se lo hemos puesto en invierno están más inactivos ¿no? hacen este periodo de letargo entonces ahora mismo de hecho si os fijáis no se les ve de manera activa entonces es normal que no estén todavía pero sí que para primavera-verano se activan y es cuando crían entonces ya están se mueven y buscan refugios y estos digamos que serían más unos refugios adecuados para la cría entonces por eso esperamos que si ya este año las ocuparan sería ahora para primavera si no para otoño también que es cuando tienen el celo y también hacen colonias y con cortejos de un macho y varias hembras entonces también sería un momento muy bueno para que las ocuparan una cosa que no hemos contado también lo de para atraerlos también de alguna manera lo que hemos hecho la pieza al final cuando ya estuvo instalada y terminada lo que hicimos fue hacer varias mezclas con el guano y untar la pieza por dentro en las cajas y por fuera en el exterior con una especie de dilución y eso es una cosa que también pues volveremos a hacer ahora antes de la primavera para pues porque a los murciélagos les dé como un poco con la confianza de que haya habido murciélagos antes y que hay estudios que dicen que esto funciona que se ven atraídos porque ya huele a murciélago por decirlo así y entonces les llama más la atención y se meten antes entonces bueno como veis lo hemos dejado todo lo posible lo hemos intentado favorecer al máximo para que se ocupen y cuanto antes sí y no sé si queréis comentar algo o alguna pregunta alguna experiencia que aquí hay murciélagos los ha habido toda la vida sí sí no eso y desde que pusieron los edificios estos que están aquí detrás horrorosos se ven menos pero en verano sí se ven qué bien sí o sea nosotros creemos que de hecho la idea es que hoy hemos dejado ahora el detector grabando y en principio si están activos vamos a ver que han estado activos incluso qué especies hay que podemos saberlo muchas veces por el sonido y efectivamente o sea en entornos urbanos las especies más comunes seguramente estén en la zona ¿no? esto es simplemente favorecerles otro refugio más posible lo que pasa que sí que has hecho una muy buena apreciación y es que muchas veces sobre todo la gente mayor me dice pues yo antes veía un montón de murciélagos y ahora no veo tantos ¿no? sobre todo viene a ser por lo que estábamos hablando de la obstrucción del hábitat pero también por el uso de los pesticidas y de muchos químicos pues claro que al final de una manera indirecta nos estamos cargando a los insectos y por lo tanto también a los insectívoros ¿no? es al final hay un círculo vicioso y bueno pues a ver si con esto pues les damos más ayuda de nuevo para que los colonicen ¿no? pero bueno es muy bien que te fijes y que los hayas visto que antes había esto era una casa antigua que tenía su parte como tenía gallinas y todo el dueño y ahí detrás había una granja directamente pequeña pero había una granja entonces claro eso estaba lleno otra parte para hacer un seguimiento realmente de si se ocupa si no se ocupa tal o sea que hubiese un seguimiento científico en un tiempo ¿no? uno, dos, tres, cuatro años sería muy interesante ¿no? porque a todos los niveles sería corroborar que la pieza además de hermosa es exitosa ¿no? entonces lo propongo así ahora que el museo se lo pueda plantear tenemos la idea bueno bueno aparte que estamos muy petites pero sí que tenemos esa idea Elena de hecho se ofreció desde el principio hacer un seguimiento ¿no? como un poco estacional o porque ella además es como bueno te dedicas a eso ¿no? que es y la idea claro es hacer un seguimiento y sí que es verdad que la pieza necesita muy poco mantenimiento pero también es necesario pues hacer ese seguimiento para ver si funciona si no funciona y cómo va ¿no? si es verdad que si la ocupan yo creo que la gente del museo se va a dar cuenta rápido porque de día se les puede escuchar a veces ¿no? y también pues el guano del que hablábamos ¿no? pues puede que a lo mejor algo caiga abajo y se puede ver pero sobre todo al atarecer esa imagen que decía Elena de poder ver al atarecer los murciélagos saliendo sería una pasada y luego eso no lo hemos hecho a posta pero si cayera guano pues está el huerto justo al lado que pues se puede usar como abono o sea que al final es un círculo ahí todo muy chulo y sí por supuesto vamos yo creo que Elena y yo somos las primeras interesadas en ver si la pieza es exitosa y y si no funciona como bien decía Elena intentar ver qué es lo que puede estar fallando y a lo mejor la pieza se podía modificar se podía cambiar se podía mover o sea que que eso sería ideal sí, sí gracias pues me ha gustado mucho la explicación y todo esto pero yo cuando he estado en algún sitio que hay murciélagos huelen muy mal bueno lo que huele es el guano claro entiendo bueno yo te lo digo porque cuando yo he entrado sobre todo donde más se aprecia es en las cuevas porque ahí es donde están las piñas y entonces claro debajo de donde están pues cae el excremento claro en el caso de las cajas al ser menos individuos no es tan o sea yo creo que oler como tal vamos yo he estado revisando un montón de cajas y nunca lo sabemos si hay murciélagos o no por el olor o sea es una vez que ya la abres ¿no? y ves que están los murciélagos y algo te puede oler el guano pero como decía Elena una de las partes es que si tiene si es exitosa y tiene ocupación es el mantenimiento de la pieza entonces la pieza está pensada no sé si lo habéis visto pero estas que son abiertas que es como es la de la pieza de la escultura están abiertas por abajo entonces aparte de entrar por ahí el guano cae debajo entonces por lo menos la pieza no se mancha no se va a manchar tanto que bueno está pensada para eso pero se pueden poner recolectores de excremento debajo lo cual eso hace que no sea tan sucio y que se pueda retirar y encima que se pueda usar como abono ¿no? que es lo que nosotros solemos hacer muchas veces cuando tenemos este tipo de proyectos luego yo no sé si es verdad pero me han dicho que cuando son mayores tienen un problema y es que al dormir boca abajo o sea con las patas así y ya con la edad y eso se les escapa algo de pis y claro no les hace mucha gracia que les llegue claro pues es la primera vez que lo oigo o sea que sea por la edad aunque tiene sentido porque pues como no sé como huevas en otras especies o sea esto sí lo que yo he oído que tú comentas de que no les caiga encima que es el típico chiste de no pues bueno no sé si lo sabéis pero que cuál es el peor día de un murciélago pues cuando tiene diarrea ¿vale? entonces realmente ellos son muy acróbatas son muy flexibles y de hecho por ejemplo esto se ve mucho en los zorros voladores que son ya murciélagos muy grandes cuando están colgando y van a hacer pis y tal ellos se giran se agachan lo echan para afuera y lo vuelven y se vuelven a colocar o sea que realmente vamos a ver que son que son animales pero que no o sea que no que la naturaleza sabia y de hecho bueno por ejemplo con las aves en los nidos los padres de los pollos son capaces de recoger el excremento del pollo no sé si lo conocéis cuando tiene una película que es solo cuando es un pollo y están en nido que lo pueden coger con el pico sin que se deshaga y poder tirarlo fuera o sea que decir que al final la naturaleza ellos mismos son los primeros interesados en que su casa esté limpita por decirlo así entonces van a ser muy cucos a la hora de muchas veces excretan antes de entrar en el refugio y cosas así para no tampoco tener el refugio en unas condiciones muy demasiado no deseables esto además a mí era claro era una duda que yo también tenía cuando hice la pieza y le preguntaba mucho a Elena ¿no? pero ¿cómo es? ¿cómo es la caca? explícame como esto ¿qué es lo que va a suceder? mándame fotos le decía y en realidad además es como en realidad es como son unos granitos como secos ¿no? sí, claro depende del tipo que lleven pero que son bonitas sí pero cuando el saco que me trajo Elena por ejemplo lo que recolectó de otros de otros refugios es como una especie de como de granulado que de hecho a mí ni siquiera me olía mal ¿no? me olía como a cereal o una cosa así ¿no? la verdad es que yo tampoco o sea la imagen que yo tenía de los excrementos de los murciélagos no era para nada eso lo que vi después ¿no? creo que es diferente cuando cuando es en una cueva que es con ambiente húmedo y que al final no se deshidrata y tal que cuando es en una estructura como esta que además le está dando el sol y tal y en cuanto excretan se seca y enseguida pierde el olor ¿no? es muy diferente y que no hay tantos individuos como en una cueva que puedes tener miles o cientos ¿no? y que encima lo hacen debajo también hacen pis debajo entonces se va haciendo ahí una masa y eso es más más impactante sí yo creo que habría que adoptar los tipos familia porque sí a nosotros con los bebés ¿no? sí entonces vamos a juzgar por todo lo que hace un bebé o sea claro al final no habría civilización un poco entonces digo apuntar aparte decir bueno tomarlo como que son hijos del museo son parte nuestra y que apadrinar a los sí sí es buena idea los hijos del museo hola hola lo primero enhorabuena por la obra que tengo ganas de verlo ahí en la azotea y si es de a lo mejor modificar un poco el tema de la obra y demás yo pienso a ver he visto alguna foto parte de la instalación la verdad que me parece súper discreta y lo de ponerle a lo mejor un tope para que no caiga la caca hombre yo creo que a ver normalmente la caca se va o sea se deshace y ya está pero me parece una buena idea sobre todo que el hecho de estar en el techo y luego que se metan me parece como súper que la gente no se va a dar cuenta que está ahí o sea que ya está súper mimetizado con lo que es la estructura del edificio es que he visto las fotos vale entonces no me he podido resistir y bueno sobre todo claro lo que no sé es que a ver que a la larga obviamente seguramente se va a meter ahí los murciélagos y todo pero lo que es la especie que realmente pueden ser cualquier tipo de especies que hayan aquí en las ciudades o demás o queréis uno en concreto que queráis que esté ahí ubicado o alojado es buena pregunta porque especies hay un montón de hecho pues queremos ver qué especies hay aquí mismo por ejemplo en Móstoles que con el detector de hoy pues podremos grabar y ver si han aparecido una o varias o sea por a ver por conocimiento de especies de Madrid que yo he trabajado mucho he hecho mi tesis doctoral con murciélagos de Madrid y de hecho he grabado cerca y al final es un medio urbano siempre hay menos especies que las que te puedas encontrar por ejemplo en la sierra de Guadarrama y demás entonces sí que es verdad que a veces en proyectos concretos cuando buscas una especie más singular sobre todo alguna especie forestal o así pones una caja determinada en este caso al ser un medio urbano que sabemos que van a estar las más comunes está hecho muy generalista para que sea oportunista que la pueda ocupar cualquier especie y de las más comunes que hay aquí sobre todo son tres entonces cualquiera de las tres a mí me cuadraría perfectamente que la ocupara que son todas del género pipistrelus y puede ser el murciélago común que es el pipistrelus pipistrelus el pigmeus que sería como el primo hermano que son muy parecidos o luego el culi que es un poquito más grande pero son dos del mismo género entonces aquí está pensado más para que sea oportunista y favorecer la colonización y expansión de otras colonias aquí con el concepto este de las ciudades verdes pero claro sí que estaría bien que si en un futuro se siga haciendo áreas verdes conectividad y tal ya llegarán especies un poco más singulares y nada agradecerte porque la verdad que la pieza es chulísima y como bien dices vamos nosotros en su momento lo pensábamos se puede barrer o sea cuando cae el guano no se puede barrer eso es lo de menos luego también es verdad que comentaba bueno también decía que a ver yo lo digo por el tema de las especies porque por ejemplo en mi donde vivo pues en pozola entonces a mí me encanta observar o sea soy muy curiosa o sea siempre me distraigo observando a través de la ventana y siempre pues todos los años claro yo veo el murciélago que es enano pequeño y cuando los veo volar o sea digo no sé si será otra especie pero digo es que son enormes o sea ya llegando al punto de pasarte al lado entonces a ver aquí en España es que tenemos para que te das una idea 35 especies de murciélagos ahora mismo entonces en Madrid yo he registrado con mi tesis doctoral lo que es en Madrid ciudad ocho especies entonces depende de donde estés puedes estar viendo la especie más grande que tenemos en España que es la más grande de Europa que es una especie que llega casi a medio o sea medio metro con las alas abiertas pero esa por ejemplo inviable que se meta aquí primero porque es de bosque y porque además no entraría esa sí que no ocuparía y esas son las que tengo por ejemplo tienen unas cajas específicas que se hacen para esta especie a especies tan pequeñas como esta el murciélago común y el pigmeus que es la más pequeña que hay pero sí que es cierto que engañan porque cuando abren las alas claro ya son un poco más grandes y cuando tú muchas veces les ves volando porque a mí me ha pasado o sea y estás con el detector y estás viendo qué especie es y cuando lo ves volando con el contraluz y las alas abiertas aparentan mucho más ser más grandes de lo que luego realmente son pero sí, sí hay especies más grandes que estas y de hecho las de cueva por ejemplo son también muy grandes que a lo mejor si alguien ha visto alguna vez en una cueva no son como estas pero no, muy bien que hayas visto esa apreciación también muchas gracias nada creo que ya lo tendrán estudiado pero bueno no hay posibilidad de que se meta otra especie bueno esto es está bien que lo preguntes otra especie que no sea murciélago te refieres sí nosotros es mi mayor miedo era mi mayor miedo porque por ejemplo en esta que os enseñaba pues por ejemplo aquí también se meten aves a veces pájaros pequeños entonces a ver para nosotros por un lado creo que Elena también estaba de acuerdo aunque queremos que sean murciélagos pues si le ocupa la biodiversidad quien sea pues va a ser bienvenido pero sí que se intentaba claro que se ocupe pero sí nos gustaría que fueran murciélagos entonces sí que es cierto que eso que a veces por ejemplo gorriones incluso estorninos dependiendo de cómo sea el refugio pueden ocuparlo fácilmente lo que pasa que bueno nosotros lo hemos intentado hacer de tal forma para evitar que puedan ocuparlo las aves y luego por ejemplo otra cosa curiosa que yo te hablo de experiencias previas con cajas pero claro es que esto también es muy nuevo para mí es un refugio totalmente distinto a los que solemos poner entonces no sabemos muy bien y lo hemos intentado hacer lo más así posible pero por ejemplo muchas veces también se meten abejas a hacer panales dentro de porque al final también ocupan huecos entonces también se meten abejas y bueno en el campo nos hemos llegado a encontrar de todo por supuesto salamanquesas también se pueden meter lagartijas lagartos serpientes o sea lirones la señorita va a tener una oportunidad de hacer ministro de los años que se ha reconvertido digo de que eso puede estar contemplado como algo creativo también o sea si no todo lo que lo prepara para que sea una cosa a veces se modifica otra y a veces se ha mejor claro bueno la pieza yo creo que tiene desde el principio ese el tratar un poco ese equilibrio como pues que funcione como objeto artístico pero que también funcione como refugio como que favorezca este intercambio amable con el entorno si ocurriese cualquier cosa pues obviamente pues se podría modificar eso es una cosa que de hecho también parece una tontería pero en realidad la pieza oficialmente digamos se llama semipermanente porque cosa que a mí me gustó me gustó mucho también porque quiere decir que eso no se tiene que quedar ahí por encima del cadáver de cualquiera o sea que si en algún momento o incluso yo por cualquier motivo decido que eso debería retirarse o Elena o ocurriese cualquier cosa pues eso se puede modificar que no tenga como esta cosa de que esto es permanente y aquí está firmado contratado y aquí se queda o sea como que es una pieza que en un momento dado cuenta con ese largo plazo pero igual dentro de cinco años pues hay que revisar algo hay que verlo ¿no? Claro Si hay una variación que se mantenga Claro si de repente se elabora toda la teoría y ya mira hay una bonita confluencia pues estupendo si de repente hay algo que obviamente nadie quiere o que molesta interrumpe de alguna manera pues se arregla y ya está ¿no? Gracias Hola ¿qué tal? Muchas gracias ha estado genial todas las razones que aportáis y bueno gracias Elena también por atendernos a enterarte que como decía mi compañero no sé luego si queréis eso os explicamos que estamos trabajando con esta pieza en los talleres de primaria y bueno yo sí que quería decir que para mí ya sí es exitosa la pieza ya bueno pues estamos hablando sobre ello habéis lanzado y sobre todo bueno pues todas todas las razones que nos acabáis de explicitar y bueno me gusta mucho esto de la convivencia entre especies también que me contaste también que partía también de esta de la pieza entonces ya solo que se hable que bueno que se empiece a saber que empecemos a pensar sobre ello que lo discutamos y que bueno pues creo que ya tiene el éxito es una pieza totalmente sí positiva muchas gracias hola de nuevo gracias porque es una iniciativa estupenda y la pieza es fantástica hemos estado preocupándonos de si ensucian o no ensucian hasta donde yo sé esa azotea está muy concurrida y no sé ellos están muy acostumbrados a vivir con nosotros pero igual se genera mucho ruido mucha pulsión lumínica si ellos por la noche tienen que estar más o menos no sé si saldrán pitando y entonces les va bien y ellos van a estar solo por la mañana pero igual no sé si habéis tenido eso también en cuenta supongo que sí sí claro Elena me estuvo ayudando mucho también con la localización porque al principio de hecho yo tenía otra idea para otro lugar y estuvimos viendo un poco pues donde estaba más protegido donde bueno toda esa serie de cosas y luego también lo que decían antes también que en realidad los murciélagos ya están aquí y de hecho me acuerdo una vez que Elena me decía es que igual en el museo ya hay alguna grieta donde hay algún murciélago y en realidad es que no nos hemos enterado o sea que tampoco es una cosa digamos como que hayamos que sea como muy novedosa de alguna manera pero sí claro por ejemplo la idea de que esté a cierta altura de que esté un poco metida en ese espacio pero luego yo creo que pueden convivir un poco también con el con el ruido un poco digamos Sí vamos Elena lo ha resumido muy bien pero es cierto que o sea hicimos una labor ahí de búsqueda que luego nunca sabes es cierto que las especies como comentábamos antes las que están aquí son más oportunistas más generalistas están más acostumbradas al impacto de la contaminación lumínica por supuesto acústica pero bueno es verdad que sobre todo eso el que tuviera en una zona abierta para poder aterrizar y despegar y salir sin una molestia y un estorbo ni físico ni de mucho trasiego alrededor luego también por ejemplo una cosa muy tonta pero el tema de la insolación de que no le diera el sol porque ya sabéis aquí en verano en Madrid esto es horrible pues el que tuviera ese recoveco que era un juego de sol y sombra con varias cajas varias alternativas y luego bueno pues por supuesto el que esté la gente es cierto que cuando ellos están de día como están durmiendo evidentemente cuanto menos molestia mejor ¿no? pero que mientras estén ahí arriba y no sé no se le haga nada directamente a lo que es la zona del refugio deberían de estar más desapercibidos y por la noche como se van pues pero bueno luego nunca se sabe ¿no? esto es lo bonito que tiene y nada además que estoy súper de acuerdo de eso de que ya el éxito está ahí por haberlo hecho pero sí son buenos matices que hay que tener en cuenta sí sí que es verdad que casi más que el ruido por ejemplo una cosa que nos estuvo preocupando mucho fue el tema del calor porque bueno el ruido y la localización tenía mucho que ver como con más con la entrada y la salida ¿no? como que les fuese fácil entrar y salir pero sí que yo creo que el impedimento mayor era el tema de la climatización que fue una cosa que la pieza está construida un poco pues estas capas como con forma de teja en realidad lo que son son como cubiertas para climatizar ¿no? y para hacer sombras y capas de aire por dentro y ese yo creo que eso es como la de las cosas un poco ambientales lo que más ¿no? lo que más atención le pusimos casi más Sí cuando hemos hecho difusión del evento que mucha gente me dice ¡ay qué bonitas las tejas! y tal porque eso me gustó mucho que no es cerámica que es cemento madera mezclado con serrino o cemento madera con hormigón eso es y que es lo que nosotros como suelen ser estas cajas que es lo que sabíamos que les iba bien a la hora de la termorregulación de las cajas y todo esto y luego me gustó mucho eso que Elena tuvo como un asesoramiento para hacer que esas cámaras de aire para que estuvieran también más aisladas térmicamente y que en su interior ya estuviera el propio refugio y la verdad que lo hemos pensado lo hemos dado muchas vueltas se puede quedar algo pero lo hemos intentado hacer lo mejor posible la pieza la pieza tiene una orientación estupenda está orientada hacia el este y en el centro hay una esquina voy a mediodía y ha estado con la tendencia que era que era las 12 11 y media y ya le estaba con la sombra es decir que hay solamente de darse directo en verano por la que a la primera de la mañana y ya los están en la mañana después pero muchas pedazas en que funcione si nosotras las primeras como veis está todo muy pensado de hecho lo que decía Elena también antes que en realidad por ejemplo sí que vimos que había unas que podían estar en sombra otras no pero que ellos también como tienen mucha movilidad que de repente si tienen calor o tal cogen y se cambian de cámara y en las piezas por dentro las cajas que hay varias cámaras juntas están comunicadas por dentro para que puedan moverse por dentro y trasladarse como de más al exterior más al interior pero que también de repente cogen a la cría cuestas y se cambian si tienen calor ¿no? No, que quería preguntarte Elena ya de manera ya artística durante todo el proceso estuviste me imagino que estuviste viendo qué diseño qué estructura porque bueno la verdad que me has resuelto ya el material que te iba a preguntar pero también te quería preguntar en relación al material previamente ¿cuáles fueron tus inicios o borradores entre comillas a la hora de elegir el material y el diseño o sea de la estructura? Pues pensé al principio en hacer algún tipo de mortero que es lo que el hormigón bueno es un tipo de mortero con arena y cemento y desde el principio pensé en hacer algo así porque yo en escultura suelo trabajar mucho con moldes y es un material que para una pieza exterior pues tiene muchas cosas buenas ¿no? como que es muy duro es muy resistente tenía como muchas posibilidades ¿no? y sí que es verdad que estuvimos haciendo un poco experimentos sí que me planteé el tema de la cerámica un poco ya como pues una teja ¿no? se complicaba muchísimo el proceso todas las medidas que encajase luego todo bien ¿no? cocer las piezas se encogen era como bastante complejo estuve mirando también un poco incluso como reutilizar prefabricadas ¿no? a lo mejor como tejas que hay tejas de diferentes maneras pues a lo mejor poder transformarlas de alguna manera y también estuvimos haciendo pruebas con el cemento madera que era un poco lo ideal que es un material que se usa para los refugios que tiene incluido en el mortero tiene virutas de madera lo que pasa que por por tiempo claro hicimos algunas pruebas pero la seguridad no era mucha además para una pieza pues que va a estar como muchos años y colgada a cierta altura y tal pues no me daba mucha seguridad la verdad como no tener el testeo de que eso dura ni las herramientas para testear que eso iba a durar iba a estar bien ¿no? entonces al final la elección del mortero fue por eso por practicidad y por durabilidad y resistencia a la intemperie eso en material además que ya había trabajado antes como que lo tenía como un poco más controlado sí ¿cuál es el diseño antes de iniciar el diseño final sí ¿tuviste alguna ¿tuviste alguna ideas previa o sea algún tipo de diseño diferente al final o al último? sí fue como cambiando bastante ¿no? o sea yo mi pregunta inicial sobre los refugios no era de esto ¿qué es lo que es inamovible ¿no? de este refugio o sea ¿qué es lo que no se puede cambiar y qué es lo que yo puedo transformar ¿no? puede ser de otro color puede ser de otro material puede tener otro tamaño entonces a raíz de todas esas cosas como fui digamos como desechando todo lo que sí se podía cambiar y me quedé con que te necesitaba una capa ¿no? como una una capa muy estrecha y luego fue un poco pues eso hablando con Elena también de todas las necesidades de la climatización y todo esto pues fue surgiendo un poco ¿no? luego al final formalmente la la elección de un poco del color del aspecto general digamos tiene mucho que ver con la idea que os contaba antes de esta conexión con el paisaje ¿no? recientemente el museo se pintó de turquesa entero por fuera ¿no? un poco a nivel simbólico también como para diferenciarlo de categoría ¿no? de lo que hay un poco a su alrededor y me gustaba como de repente meter como este color del paisaje dentro ¿no? y luego aparte también la forma si ves un poco mi trabajo por ejemplo los últimos trabajos que había hecho en dibujo en pintura la forma tiene mucho que ver ¿no? como estas son cosas con las que yo vengo trabajando que es como un poco esta mezcla entre el cuerpo y la arquitectura ¿no? como estas formas un poco intermedias ¿no? mezcladas y así pues pues eso tomando como decisiones decisiones en el estudio pues se fue definiendo ¿no? un poco entre lo que yo quería formalmente el aspecto y las necesidades técnicas ¿no? que también eran pues limitantes digamos Yo también iría a preguntar por el diseño que me ha gustado muchísimo todo lo que habéis contado muchas gracias y lo que pasa es que mientras lo contabais estaba pensando que la explicación de la función también es bastante secreta porque la inmensa mayoría de la gente desconocemos cómo son los hábitos de los murciélagos y no sabemos qué requieren o qué necesitan entonces claro una obra de arte pues quien la ve pues tal vez es un diálogo con quien la ve y lo que ve principalmente pues es la forma el color ¿no? y en este caso pues no es una escultura cualquiera no es un un David que tiene un agujero para que entre murciélagos sino que en esta interacción que estabais contando entre arte y biología pues me parece como muy interesante el pensar aparte de nosotros pocos que a partir de ahora pues ya sabemos conocemos un poco más de cómo funciona la cosa pero en general la gente que lo vea de primeras no sabrá cómo funciona no no entonces a lo mejor quería preguntar si la estética habías tenido un poco en cuenta que explicase un poco la función es decir que fuese un poco autoexplicativa también de cómo funciona o para qué sirve para que se entendiera sin necesidad de que vosotras nos lo contéis pues a mí precisamente es que me gusta mucho como ese sentimiento de extrañeza o sea yo creo que es algo que que busco o sea y que intento como generar adrede como como esta sensación de tener como señales contradictorias o cosas que no como me parece como mecanismos pues que activan también muchas cosas entonces yo por ejemplo cuando vi un refugio para murciélagos por primera vez pues me desata la fantasía ¿no? como ¿y esto qué es? ¿y por dónde entran? y como ¿no? como un montón de preguntas y un montón de cosas ¿no? y y el ver objetos en general ¿no? que no están definidos que no son claros ¿no? como lo que hablaba antes también como de la claridad y de todo esto pues me parece que también tiene ese potencial ¿no? entonces pues la verdad que en ningún momento como trato como de que se de que se expliquen de hecho no sé si tienen en general esto porque tiene una función muy concreta también ¿no? pero en el resto de mi trabajo como creo que no es necesario que se explique no sé ni siquiera si tiene explicación ¿no? que es una pregunta muy interesante y es cierto que a lo mejor para mí que es como más sencillo la parte técnica ¿no? de decir vale sé por dónde van a entrar y dónde van a salir para mí era como justo todo lo contrario el reto de ver la estética en eso y me gustó mucho porque además no me enseñó nada de los bocetos hasta el final y para mí era como una intriga constante y cuando lo vi me encantó la pieza y claro a mí era al revés ¿no? que me evocaba la parte más más bien artística ¿no? porque yo a lo mejor la parte biológica pues la tenía muy clara y sabía por dónde iban a entrar dónde iban a salir y aún así no tanto porque recuerdo que al principio no sabía cuántas cajas realmente había luego dentro ¿no? que eso tampoco lo hemos comentado ¿no? que al final son o sea están pareadas ¿no? eran 16 ¿no? son 16 que como veis tienen muchas alternativas pero una cosa que me gustó y que yo creo que a lo mejor lo que decía Elena de saber si se van a ocupar o no aunque por supuesto ya son éxitos el que haya salido esto está muy bien quizás sea en esa imagen tan bonita y cuando los murciélagos la ocupen claro por dónde salen de los huecos y tal creo que eso también a su vez estimula mucho el incluso pensar más de la pieza en general ¿no? no sé si me explico que me acuerdo que Elena me decía mucho pues eso del tema de trabajar mucho con los cuerpos ¿no? en su momento que lo hablamos de si fuera por ejemplo el cuerpo a lo mejor de una mujer o cada uno luego se hace su idea que también es lo bonito yo me hice esa idea ¿no? de que una mujer como que alberga vida en el interior ¿no? y como que al tener esta disposición así como contrapuesta como que pudiera ser ¿no? como de estos huecos que hablábamos de las sombras que salga esa vida ¿no? no sé yo lo vi así como muy bonito yo me hice mi película y por ejemplo es la que me he hecho yo ¿no? y cada uno se puede hacer la suya y seguro que si hubiera murciélagos cuando salgan esto ayudaría incluso más ¿no? a responder un poco esa autoexplicación cuando ves el murciélago interactuando también ¿no? en la pieza es como me lo imaginaba yo y también otra pregunta que tenía es con esta idea de renaturalizar la ciudad ¿no? que se puede hacer en muchos sitios pero el hecho de que algo así esté colgado en un una insignia cultural tan relevante como este museo pues me imagino que en cierto círculo más cultural pues tendrá cierto impacto ¿no? o sea que a lo mejor habrá otros museos que le llame la atención se comentarán en algunos otros sitios más allá de como esta cosa de mezclar círculos ¿no? de lo que es la gente que se dedica a biología a la gente que se dedica a la obra cultural pues realmente me parece que es muy interesante a partir de ahora ver si tiene también ese impacto ¿no? en el mundo cultural con que se introduzcan estos temas de los que estáis hablando ahora Sí yo creo que también es un poco un reclamo pues de toda la gente que se dedica a este tipo de cosas ¿no? que la precisamente como pues las instituciones o los espacios públicos pues los edificios públicos pues tengan también de repente esta aportación ¿no? o sea que sí que puede ser como pues como un ejemplo ¿no? bueno se han hecho otras cosas ya también ¿no? de fachas verdes y tal pero pero sí vamos a mí me encantaría como ver que esto trasciende y y sirve también bueno para para generar otras cosas en otros sitios hola estos días al evento le comentaba ayer a Elena como yo me muevo más en el mundo de la biología pues la gente con lo del arte ha alucinado ¿no? esa colaboración tan disciplinar que es algo muy bonito que a mí siempre me gusta de ¿no? diferentes disciplinas que colaboran y demás y me decía un amigo mío que es biólogo que tenía su cuñada que era artista y que ya estaban pensando en hacer un mural biodiverso ¿no? digo joder pues qué maravilla ¿no? que esto con las fotos ya de la pieza de Elena y se lo decía Elena digo oye que contasen con Elena digo porque esto ya evidentemente como dice Elena se han hecho otras cosas antes pero está muy bien ver que puedan servir como un ejemplo y una vez más por eso ya es exitoso y que se hable y que se intente hacer en otros sitios y que a lo mejor sea un ejemplo ¿no? y una referencia para otros sitios sería maravilloso ¿no? Sí ¿y tazas? Sí no sé por hacer se pueden hacer incluso lo de la padrina o murciélago eso sale un montón de sitios sí sí de líneas cuando hubiera en el museo en el tema del proyecto del asunto había que estudiar los museos diseños un montón de cosas así se podría lanzar una línea claro y vencía con la dirección del museo pues se podría pensar una línea de ese tipo igual que veo que aquí te sale un mono ahí que todo lo he visto graciosísimo en la mesa es bueno aquí es que todos son murciélagos podéis ver todos una maqueta de sí no 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 es tontería porque además es que vamos yo en mi caso que soy científica pues a mí también es eso me gusta mucho que también es un concepto de las ciudades verdes el tema de la sensibilización y la educación ¿no? claro ¿no? al final es unir muchas partes y el tema por ejemplo de un merchandising como tal aparte de por el mantenimiento de la pieza y tal creo que por ejemplo eso si tú vienes con una familia unos niños y aparte de aprender de arte aprenden a respetar el medio que les rodea de cuidar los animales parece una tontería pero el llevarse un detallito de estos ya les hace les cambia un poco el click ya ven a los murciélagos diferentes yo es que bueno yo me he movido mucho tanto en la ciencia bueno en la biología o sea todo el mundo de la biología como en el arte de hecho estoy 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 en el último curso de la universidad y claro que tiene relación el arte se puede unir perfectamente y combinar el arte y la ciencia entonces el hecho de ya crear esto que es parte de tu obra y luego compaginarlo con todo lo que es la explicación de toda la biología la ciencia pues perfectamente en los centros y demás incluso en las escuelas en los institutos incluso en la universidad se puede perfectamente explicar como una obra de arte puede también albergar parte de lo que es la ciencia entonces todo lo que hacemos los artistas por ejemplo en mi caso también no sé otros pero normalmente intentamos conectar todo lo que hacemos nosotros nuestra creación no solamente como algo bello porque bello yo no lo diría así sino como algo útil igual que los romanos los romanos realmente construían para que sean prácticos entonces yo creo que tanto el arte el diseño todo el mundo artístico se puede perfectamente combinar con la ciencia si eso se llenara de murciélagos en plan fiesta diaria harías más más piezas lo has pensado o sea has pensado en que eso puede ser ahí cadena de hoteles murcielagueros esto sin ser igual pero algo parecido con una serie de obras que lo hubieran que ver y en diferentes espacios públicos todo lo que se puede ir tirando de ti y se puede sacar muchas cosas yo estoy abierta a invitaciones de cualquier y también me parece estupendo que lo hagan los tres personas tampoco esto o sea dentro de o sea es una pieza artística que tiene esa parte mía pero digamos que la idea de los refugios no es una idea mía es una cosa que ya existía o sea que estoy dispuesta a que otros artistas hagan murales y todo tipo de intervenciones para murciélagos y cualquier otro otro bicho en ese sentido en el grupo este que estamos trabajando con el alumnado de primaria aquí en los talleres del K2M hay una cuestión un referente que hemos tenido en cuenta y lo hemos puesto en relación con tu obra que es Alberto Sánchez Alberto el escultor que decía que paseando un día por el cerro testigo vio como un gavilán atacaba un pájaro y entonces se le ocurrió hacer el monumento a los pájaros entonces cuando ha habido un momento donde estaba el monumento Alberto Sánchez aquí en el vestíbulo y tu obra arriba y lo hemos puesto en relación nos ha inspirado y nos ha evocado es verdad que Alberto Sánchez su monumento es digamos poco práctico o sea el diseño pero bueno pero quiere decir que está esa poética también ahí y que tiene mucho que ver con la poética de la escuela de Vallecas también bueno o sea que hay una serie de relaciones ahí que son interesantes o sea que hay referencias a la historia del arte en tu trabajo y por supuesto no tiene nada que ver con lo científico a mí me gusta mucho el matiz científico y ese interés porque realmente se ha habitado pero vamos que es muy interesante la propuesta y yo creo que la idea seguiremos tu trabajo en esto en este proyecto y en otros que puedas hacer en otros lugares muchas gracias la verdad es que me llevé una sorpresa porque de hecho yo pensé que en algún momento cuando yo estaba trabajando en la pieza pensé que en algún momento sería bonito que sabía que tenían esta pieza en la colección del K2M de Alberto exponerla ¿no? como bueno hacer como este diálogo porque realmente tiene mucho que ver pero realmente son totalmente diferentes en el enfoque ¿no? pero sí y de repente en la inauguración no sabía que iba a estar esa pieza entré por la puerta y estaba ahí en el hall y me fue una grata sorpresa la verdad Yo estaba pensando todo el rato en de qué manera esta pieza está basada en la expectativa que hablabais al principio ¿no? como que llevamos aquí una hora y media hablando o una hora y pico hablando de una pieza que algunas ni han visto ¿no? que es el relato de lo que puede pasar en potencia ¿no? esa como que es una generadora de imágenes ¿no? yo en el caso del museo hay como una imagen que nos fascina muchísimo que es en esta idea de que esta pieza se activa en el momento en el que cierra el museo que es una pieza como que va o una parte de la pieza me refiero a esta imagen cuando cuando la vemos o la pensamos pensamos como el museo habitando esa azotea los murciélagos y de repente nos parecía fantástico que Paco la persona de seguridad de la noche esté flipando porque empiezan a salir y claro y de repente esa posibilidad preciosa como que es una como que me parece que a veces las imágenes son más poderosas las imágenes que tenemos en la cabeza son más poderosas que las reales ¿no? como el capital para mí de la pieza tiene que ver con esa imagen que se proyecta en el mismo momento en donde se plantea que esto es en potencia un refugio para esos pequeños seres y luego estaba pensando en el poder político de esta pieza o la capacidad política ¿no? como estamos hablando todo el rato de una cosa que está muy bien pero claro hablaban de esta pieza en otros museos ese tipo de ecos pero en realidad es un proyecto que sí que tiene un hay algo que tiene que ver con lo inadecuado que hablábamos de esos seres que están que tienen esa mala prensa o toda esa mala fama y que como casi apología de las casas para estos seres es en un espacio de conservación por excelencia que es un museo que fricciones se generan ¿no? o que fricciones genera que a lo mejor no somos conscientes pero esto es lo que jamás se podría tener en un museo que es un espacio para que otros seres que no sean humanos vivan porque pueden ser en potencia agredir a las obras o algo así ¿no? que es algo que no hemos hablado mucho pero que que está ¿no? en la propia pieza ¿no? cuando se plantea sí totalmente vamos de hecho dudo mucho que ahora todo el mundo se ponga a poner refugios para murciélagos en todos lados pero sí es un poco esta cosa sí de lo indeseable ¿no? como que es bonito trabajar con ello ¿no? como también muchas veces las cosas indeseables son indeseables porque son desconocidas en realidad ¿no? y sí como todo este imaginario y esta cosa que que genera ¿no? a nivel mental pues yo o sea yo ya estoy satisfecha con la pieza en ese aspecto ¿no? y luego lo que decías de la expectativa también pues me interesa mucho ¿no? como este este como esta indeterminación ¿no? como sentirte eso como que estás un poco ajeno a que está un poco fuera de tu alcance también ciertas cosas ¿no? como esta relación me pareció muy bonita ¿no? Nacho Criado hizo una escultura que era un curso de la vela con agentes colaboradores tenía un arcoma dentro y tú tenías que entrar para ver una detallada y no tuvo que ver que se da como no sé que se está hablando de una que se está resistiendo la memoria hay diferencia de eso ¿no? claro esto estando en el exterior en realidad como a pesar de que puede haber muchos miedos y que ¿no? como que puede generar esta esta inquietud estando en el exterior como pues no hay realmente es que no es un hábitat como natural ¿no? no genera mucho problema es un poco lo que decía Elena antes que lo mismo hay murciélagos aquí ya alojados en alguna fisura del museo y no somos conscientes ¿no? o sea simplemente como bien decía hay una frase que también dice que no puedes conservar lo que no conoces ¿no? lo que no ves entonces yo creo que es más ese desconocimiento ¿no? y muchas veces ese miedo infundado por una mala prensa sin rigor científico y nada más que un ánimo de un morbo y un sensacionalismo que muchas veces nos lleva a estos pensamientos cuando realmente es algo que nada tiene que ver con la realidad ¿no? entonces bueno pues la verdad que a mí sí me gusta también como algo a lo mejor así reivindicativo no sé o arrojando un poco de luz con sombras de lo que realmente es lo que hay y bueno y que están ahí y que al final no es tanto un problema como uno a priori cabría pensar ¿no? que esto que decíais nos pasa mucho ¿no? de murciélagos en casas o en edificios que la gente enseguida se los quiere quitar aunque no ni siquiera a lo mejor les está molestando sino porque es ese miedo ¿no? que hay siempre generado y gracias a esto pues y luego a mí me gusta mucho lo que has dicho de la imagen quizás más la imaginaria que la real ¿no? la potencial que nos lleva mucho a pensar yo he soñado yo he soñado ya con la pieza unas cuantas veces y ya eso me hace feliz o sea que sí, sí eso está claro sí ¿no? Gracias. Bueno, se entiende de que hay, por ejemplo, vas a una exposición y ves una fruta colgada que tú dices esto mañana ya no va a existir. Entonces, ese tipo de arte contemporáneo de que muy fácilmente es descartable por todo el mundo porque no se le ve utilidad, incluso no se le ve tampoco una preparación, no se le ve tampoco un manejo de materiales, o sea, un conocimiento sobre ello. Entonces, yo creo que tú, lo digo un poco en tono de humor también, puede ser de que crees entre todos tus compañeros de arte una tribuna anti lo tuyo, porque lo tuyo es realmente útil, es realmente ilustrativo, es práctico, es explicable, tiene trabajo. Entonces, ¿no puede chocar esto con toda esa corriente de arte que de repente ponen una bandeja donde no hay nada y lo venden y toda la gente que está de acuerdo con eso puede chocar con lo tuyo? Yo creo que no. Yo creo que, o sea, yo misma en mi trabajo tengo trabajos muy diferentes, ¿no? Este en concreto, por ejemplo, pues tiene una utilidad muy clara o tengo algunas otras cosas, por ejemplo, yo uso mucho de referencia a cosas de arquitectura, de diseño de mobiliario y algunas cosas que tengo también como orientadas al mobiliario que de repente pues tienen una otra utilidad, digamos, pero también tengo otros trabajos que son totalmente… Poéticas. Sí, yo creo que las prácticas artísticas y el arte en realidad puede ser cualquier cosa y no tiene por qué confrontarse muchas veces, ¿no? No tiene por qué haber esta confrontación. Y luego también creo… Y puntos de vista totalmente diferentes, ¿no? También creo que hay piezas o, digamos, como estilos o prácticas o objetos, piezas de arte más populares, digamos, y piezas de arte para las que a lo mejor hace falta un conocimiento un poco mayor, ¿no? Como en cualquier otra disciplina, ¿no? Aunque… Hombre, yo no quiero polemizar porque evidentemente sería… Porque abrimos aquí otro melón de repente. Un atrevimiento de mi parte, pero yo creo que toda esa defensa que se hace de que hubo mucho trabajo cuando de repente no se expone nada, o sea, y se deja eso al arbitrio de la incertidumbre, ¿entiendes? O sea, y de que no tenga ni explicación. Por eso te digo, y choca totalmente, por eso me encanta, ¿no? Esto, lo tuyo como una obra de arte contemporáneo, pero que tiene sentido, que tiene lógica, que tiene trabajo, que tiene… Entonces, eso evidentemente no es lo mismo que otra obra de arte, aunque la hagas tú, ¿no? Lo mismo que otra obra que no tenga ninguna utilidad, que sea un poco un regocijo nada más que del artista, de que toda la obra de arte por delante y dice, bueno, ¿esto qué será, no? O sea, era señalar nada más que eso, ¿no? Lo veo como positivo, como que es una bajada a tierra de que el arte no tiene por qué ser algo así inentendible ni inclasificable, ¿no? Y me quedo aquí porque no podría continuar. Si os parece, perdonad, una pregunta más y os parece que subamos a Azotea para verla. Sí, yo solo quería añadir una cosa muy rápida de esto que ha comentado, que por supuesto yo no me meto en arte, o sea, creo que el arte al final todo puede ser arte, ¿no? Y es bonito, pero sí que quería añadir que a mí me gustó mucho cuando Elena contactó conmigo porque yo lo pensaba, digo, a lo mejor alguien quiere hacer algo que dice, bueno, esto es para un refugio para murciélagos y ni siquiera se lo planteaba y a mí me encantó como Elena desde el principio cuando contactó conmigo había leído del tema, había buscado cajas, o sea, que había un trabajo detrás que a mí me sorprende mucho y que me parece admirable porque de hecho me acuerdo en plena pandemia, ¿no?, haciendo videollamas hablando de los murciélagos y de las cajas y de las necesidades y para mí eso fue algo que me encantó de ella porque dije, jo, aparte de pensar en los murciélagos, que ya fue increíble, digo, es que encima cómo se lo trabaja, ¿no? Entonces eso yo siempre se lo agradezco, se lo quiero agradecer otra vez porque es que se lo trabajo un montón y es admirable para mí. Porque es que, o sea, estoy deseando como que ocurra, ¿sabes? Es una cosa como que quiero que suceda, pero es verdad que mucha gente me ha preguntado, ¿no?, en plan, ah, sí, buenas esculturas, refugio para murciélagos y... Pero de verdad, pero yo que sí, que sí, que me lo curra un montón para que funcione, ¿no? Claro, mucha gente se cree que es solo... Que es verdad que en muchos aspectos, como decía Carlos, hay una gran parte de la pieza que ya funciona de esa manera, ¿no? Pero luego, aparte, yo quiero verlos ahí, quiero verlos salir. Pues si queréis, subimos arriba. Ah, sí, sí, perdón, perdón. No es una pregunta, es solo después de esto, de tu obra, abrí un poco los ojos con lo de los murciélagos y una cosa que me pareció curiosa, lo vi en la tele y en la prensa, dos bibliotecas en Portugal que además hilarían con la institución cultural. Bueno, cuéntalo tú que sabes de qué va. Sí, vamos, es que esa noticia además ha salido en muchísimos medios y es genial, en Coimbra, ¿no? Me parece que era. Coimbra y en Porto. Sí, y en Porto, en Portugal, bueno, bibliotecas, y yo conozco otros sitios también, incluso iglesias en otros países fuera de España y demás, que tienen refugios de murciélagos y que los conservan y los mantienen. En el caso, por ejemplo, este de las bibliotecas, cuando tiene las plagas de polillas, pues claro, los murciélagos se las comen, entonces es muy curioso porque además hay un vídeo en el que puedes ver cómo, como hablábamos antes, si tienes murciélagos te pueden manchar y demás, ponen unos plásticos, pero no los retiran ni los matan ni nada de eso como se haría en otros sitios, sino que los protegen, les dejan su zona, lo protegen todo con plástico para que no manchen los libros donde están o la zona de la biblioteca donde están y les dejan porque saben que se comen las polillas de otros insectos que tiene la biblioteca, entonces es un beneficio mutuo, es una simbiosis muy bonita y esto sería un ejemplo efectivamente de algo parecido a esto, con una utilidad a la vez en un sitio tan emblemático y con tanta importancia cultural como la biblioteca o el museo. En lo que vi, los guardias de noche, como el que nombraba Carlos, abrían la ventana y entraban de fuera porque otros viven dentro de la propia biblioteca pero otros abren la ventana para que entren también de fuera. Y otro donde me llamó la atención fue en el Delta del Ebro que también enseñaron casas de estas y que decían los cultivadores que podían hacer cultivo ecológico sin insecticidas gracias a ellos. Sí, efectivamente a mí me gusta mucho poner ese ejemplo porque se ha demostrado, hay un artículo científico en el Delta del Ebro que lo han hecho los compañeros de murciélagos de Cataluña, de Ratpenatz, que de hecho ahora mismo a día de hoy están haciendo ya cajas con los restos de los arrozales, hacen morteros también, hacen mezclas y hacen estas cajas, y son cajas artesanales que hacen los propios agricultores porque han hecho un trabajo que, como os comentaba, que han publicado de diez años en los arrozales. Una de las plagas mayores es el barrenador del arroz, que es una polilla. Entonces han ido poniendo trampas de feromonas para las polillas y cajas refugio. Y entonces han hecho una relación a lo largo de diez años, ese proceso a medio-largo plazo, donde han visto cómo las polillas iban en regresión, mientras que la ocupación de las cajas iban a aumento, hasta que han llegado a un equilibrio, donde lo que queda es muy poquito, pero siempre queda algo, porque esto al final, los murciélagos son controladores, pero no son erradicadores. Entonces es un control que haya ahí al final un equilibrio, esos equilibrios que hablábamos tan bonitos, de murciélago y polilla, donde se han contraarrestado y donde los agricultores están encantados, y ahora todo el mundo, o sea, tú ahora vas al Delta del Ebro y hay un montón de cajas, y de hecho hay hasta hoteles, o sea, es que les hacen unas cajas enormes para los murciélagos, que es una pasada. Y ese es un ejemplo muy bonito, encima nacional aquí en España, donde se ha hecho que también está muy bien. Pues subimos, si queréis. Hemos tenido... Hemos tenido murciélagos. Ah, ¿sí? Sí. Estoy intrigadísima yo con esto. Mira, el pipistrelo es pipistrelo. Bueno, esto que veis evidentemente es un iPad, pero esto que tiene aquí arriba, este es el micrófono que os decía, que es un micrófono especializado en detectar... Es un detector de ultrasonidos, que es un micrófono que graba, y a la vez que graba, y graba ultrasonidos, es decir, vamos, podemos hacer ahora... Fijaos, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Esto sería lo que se ve ahora mismo en directo, ¿vale? Entonces, estamos viendo el sonido en imagen, ¿vale? Entonces, aquí abajo, esto que vemos aquí abajo, esto es el tiempo en segundos, y aquí, en el eje de la SIS, tendríamos lo que es el sonido, y el sonido se mide en hercios, ¿vale? Entonces, no sé si sabéis hasta dónde pueden escuchar en hercios las personas, los seres humanos. Bueno, pues es hasta 20 kilohercios, o 20.000 hercios, que sea ahora mismo. Es esta barrita que os pongo aquí, ¿vale? Entonces, de aquí para arriba, todo esto ya es inaudible para el ser humano, pero es donde empiezan a emitir los murciélagos, ¿vale? Por eso, cuando uno ve un murciélago en una farola, o si lo estuvieran en esta maravillosa pieza y empezarán a salir, no los oiríamos, pero están emitiendo para no chocarse y para volar, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que quería que vierais. Si, por ejemplo, ahora hacéis un ruido, por ejemplo, alguien que tenga unas llaves y las quiera sacar, ¿vale? ¿Veis eso? Evidentemente, tiene una parte audible, gracias a esta parte que vemos aquí más roja intensa, pero eso también genera ultrasonidos, que no estamos escuchando, que los murciélagos sí pueden oír, ¿vale? Entonces, mientras estábamos en la charla, lo hemos dejado grabando todo el rato y ahora aquí puedo ir a las grabaciones y, bueno, esto es una aplicación que es un software que básicamente lo que hace es que registra el sonido y a su vez lo autoidentifica y te dice qué especie es. Entonces, aunque luego la puedo revisar manualmente y verlo mejor, ¿vale? Si yo me voy a las partes que tiene iconitos de hoy que me dice que hay murciélagos, ¿vale? Hoy que estamos aquí a día 23, pues por ejemplo, abro esta que es la primera, ¿vale? Y esto que veis aquí, veis que ya son como ruidos que están por encima y que solo esa parte, ¿vale? Esto es un murciélago, no es el que mejor se ve, ¿vale? Pero este, si me fijo, está ahora mismo a unos 47 kHz, que esa es la frecuencia de energía máxima más común del murciélago común. O sea, que aquí a las 8 y 22 ha pasado un murciélago común que habrá pasado por aquí volando y esto que veis aquí, pim, 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 cada colorcito sería como un gritito, un canto que emite el murciélago, ¿vale? Como un marino. Sí, como un sonar. Yo siempre lo explico como el sonar. Mira, de aquí se ha acercado más, aquí se ve mucho mejor, que es como una coma. Los primeros radares son... Sí, de hecho, la ecolocalización en murciélago se empezó a escuchar mucho a raíz del Titanic. Cuando se hundió el Titanic, que se hundió fue porque se chocó, porque no fueron capaces de detectarlo de noche el iceberg. Entonces, básicamente digo que ya esto está inventado y nos copiamos, entonces es como un sonar. Y ellos emiten el sonido que viaja en el espacio hasta que choca y, exacto, y rebota. Y entonces son capaces de saber cómo de cerca o lejos están en función del tiempo. También a nosotros nos cuesta mucho entenderlo, pero somos animales visuales, pero pueden llegar a distinguir entre texturas, formas, tamaños. Saber si se tienen que acercar porque es una presa y es una polilla que me voy a comer o me tengo que alejar porque es una rama con la que me voy a chocar, por ejemplo. Y entonces quiero poneros este murciélago, que es el primero que hemos registrado aquí en el K2M. Hoy lo podemos escuchar como si fuera audible, ¿vale? Para que veáis, no se va a ir mucho porque la calidad no es muy buena, pero podemos ponerlo, reproducirlo de cómo se iría este murciélago, ¿vale? Si fuéramos capaces de escucharlo. Lo voy a reproducir, ¿vale? Entonces, si nos callamos así todos mucho se escucharía. ¿Habéis oído eso? Sí, sí. Eso es como lo escucharíamos si pudiéramos oírlos ahora aquí cuando estamos de noche y estuvieran volando. Esto es muy bonito verlo cuando sale a atalecer y a ver si la próxima, cuando se ocupe, ya sea súper, súper, súper exitosa, porque ya es exitosa, pero más exitosa aún. Pues cuando los veamos salir, sería muy chulo verlo a la vez que le ves salir, como justo cuando el murciélago vuela, le ves aquí que hace pipipipipipipi. Y dices, ostras, es que es verdad, es que coincide, o sea, que parece a veces ciencia ficción esto, pero hacemos cazafantasmas y es que es de verdad que lo ves que cuadra, ¿no? Y este es el Pipistrelus pipistrelus, tendría que mirarlo, pero fijaos, otra especie hemos tenido, la segunda especie, de la que hablábamos antes de qué especie podía ser, el Pipistrelus pigmeus. Este, si os fijáis, es muy parecido, son estas rayitas verdes que se ven aquí, pero veis la raya blanca que está debajo, era donde la frecuencia a la que emitía, la anterior, pues este emite un poco más alto. Este es otro Pipistrelus, pero este es el Pipistrelus pigmeus, ¿vale? Y este está emitiendo unos 52 o así. Y fijaos, este ha pasado por aquí, o sea, que como veis, y como bien decía alguien antes, aquí hay murciélagos, ¿no? Hay murciélagos, por supuesto que están por aquí, pero bueno, la idea es eso, poder favorecerles con otro refugio y que estén por la zona, ¿no? Este le podemos poner también, suena muy parecido, ¿vale? Os lo podemos reproducir aquí, le voy a dar. Se ha pasado ese trocito, ¿vale? Y a ver si tuviéramos el tercero ya sería un exitazo, pero bueno, que ya están por aquí, a ver. Y en lo que conocéis, pues lo hemos tenido. ¿Ellos no viven siempre en la misma o se independizan los niños? O sea, ellos normalmente, las colonias de cría son todo hembras, los machos van a su bola durante primavera y verano, es decir, los machos están solos, solitarios, aislados, y de hecho se suelen relegar a las zonas peores de calidad de hábitat, de que no coman tan bien como las hembras que están criando y hacen las colonias de cría y como que seleccionan los sitios mejores para comer y para criar a sus bebés, ¿vale? Y se agrupan. Entonces, cuando normalmente paren en ese refugio son filopátricas, es decir, suelen volver al mismo sitio donde han criado. Pero claro, los machos o las crías que se dispersan y que no vuelven a los refugios es cuando colonizan refugios nuevos. Y luego igualmente, lo que hablábamos antes, ellos suelen tener una red de refugios, no tienen un refugio único. Entonces, por ejemplo, esto viene muy bien cuando están en una casa, imagínate, y les cierran el refugio de la casa y han sido molestados. Claro, si se hace bien, porque el problema es que la gente los cierra de día, entonces los sella adentro y eso es una barbaridad. Y luego a veces se esperan a cerrar, pero están las crías y ahí se intentan volver. Pero si se les echa fuera de la época de cría y se hace bien, ellos como tienen más refugios, pues se van a otro. O si de repente viene un depredador y les molesta, pues se cogen con la cría y se van a otro. Y entonces tienen esa red. Pero sí que es normal que si, por ejemplo, aquí ya una vez críen, vengan todos los años. El tema es que lo encuentren, sobre todo los que se están dispersando nuevos. Es verdad que es un sonido que si te fijas, primero, no es muy, porque ellos, sobre todo, la máxima molestia, yo creo que es más los ultrasonidos. Y ese sonido, por ejemplo, es muy grave y en principio, de hecho, lo bueno que tenemos aquí es que si uno se fija, vamos a ver el detector en directo, ¿vale? Si nos fijamos en el detector en directo, aquí, o sea, ahora mismo, si te fijas, no hay un sonido así que digas que sea muy molesto. Si tú ves esta ventana donde ellos se mueven, no hay mucha molestia. Que por eso, por ejemplo, una cosa muy tonta, pero fíjate, cuando entras a una cueva, yo una vez iba con una cámara de las buenas, de las reflex, no sé si se puede ver aquí, y cuando haces el autofocus y el flash, hace plas y salta. Entonces, por ejemplo, eso a ellos les molesta mucho, claro, tú no te das cuenta, pero solo el autofocus, el mmm, 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 eso tenía un montón de ultrasonido, que a eso a ellos les tiene que molestar un montón cuando están descansando en la cueva, por ejemplo, tú ni lo oyes, ¿no? Entonces, bueno, yo este ruido en concreto no creo, y cuando son, sobre todo, ruidos que son como muy monótonos y muy continuos en el ambiente, se suelen acostumbrar si no es molesto para ellos, sí. O sea, como que al final es como un murmullo, mmm, y estábamos viendo... A reproducir el... Sí, el Kuli. Vamos, que son, estos es que los Pipistrelus son todos muy parecidos. Eh, este, a ver, vamos a ponerlo en la frecuencia. Vale, eh, pues voy a poner este un momento que lo he bajado. Va. Este es que ha pasado cerca. Este es que ha pasado muy cerca del micro, este ha debido de venir por aquí y ha cantado al micrófono directamente. Sí, sí, se lo merece, ha dicho esto. Enhorabuena, eh. Es una buena obra, eh, la que has hecho. Me encanta. No, 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 no. Gracias.